Bueno, pues debido a los reportes y ya cambiando de información sobre supuestos usurpadores de identidad en el programa 65 y más, la Secretaría de Desarrollo Social inició una actualización del padrón para verificar que los beneficiarios sigan vivos y sean quienes estén diciendo que son y recibiendo este beneficio. Precisamente para hablarnos al respecto, nos acompaña aquí en el estudio, quien es jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Sol aquí en Jalisco, José Uriel Becerra Rodríguez y nos da mucho gusto recibirlo en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias Trini, al contrario es un placer compartir en este espacio información muy importante para la ciudadanía en representación de nuestra delegada la licenciada Gloria Rojas Maldonado, pues informarle de un proceso que tienen que realizar con nosotros en nuestras ventanillas de este padrón, precisamente para aspirar a tener información fidedigna y que abone un poco más a la transparencia. A ver, le vamos a pedir a la gente que nos está escuchando, quien tiene o es beneficiario de este programa federal, federal, no con la Secretaría del Estado de Jalisco, sino con la Sede Sol. Entonces vaya por un papel y una pluma porque de verdad que tiene que apuntar. Hay cambios, hay modificaciones, ustedes están o requieren de poner en orden los datos. Así es Trini, parte de las reglas de operación de este programa tan importante y tan noble para la población de 65 años y más, implica en acudir a realizar sus pruebas de supervivencia cada seis meses, pero también a realizar la actualización de la información que se tiene contenida en cada uno de los expedientes de nuestros adultos mayores. Este proceso lo vamos a desarrollar durante este mes de septiembre y octubre y queremos alcanzar un promedio de 138 mil adultos mayores para constatar que efectivamente la información está debidamente integrada, que no hay inconsistencias en sus documentos, en su CUR, en el acta de nacimiento, que el comprobante de domicilio esté también actualizado y a raíz de ello poder aspirar a un esquema del programa de más de 65, mucho más consolidado en términos de la autenticidad de los beneficiarios de este programa tan importante. Podemos entonces ir por la primera parte que es la prueba de supervivencia. Ahí, ¿en qué consiste? ¿Se hace igual que se viene haciendo desde hace años? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué documentos? ¿Cómo? Mira, la prueba de supervivencia es un proceso que tiene que cumplir el adulto mayor cada seis meses para efecto de continuar con este apoyo. El apoyo consiste en una transferencia económica de la federación por mil ciento sesenta pesos pagadero cada dos meses. En esta ocasión, el llamado a todo tu auditorio, a la gente que nos está escuchando, a los familiares que tengan algún adulto mayor en casa, es básicamente no para ir a hacer la prueba de supervivencia, sino para actualizarnos su información y hacer una compulsa con el padrón que nosotros tenemos integrado y ver las diferencias que podamos encontrar. Pero aquí es muy importante que lleven todos los documentos, porque posiblemente le van a decir, ya está usted muy bien, no me hace falta que le me entregue nada, ya vaya a su casa perfecta. Pero a lo mejor por un solo comprobante de domicilio ya no, que no lleva, no va a poder hacer sus trámites, se va a dar la vuelta. Lo dices muy bien, Trini, y queremos hacer un llamado aquí a todo tu auditorio para que incluso de primera instancia el representante del adulto mayor sea el primero que se acerque a nuestras ventanillas. Que este representante, puede ir el adulto mayor desde la primera instancia, pero sugerimos que primeramente pueda ir el representante. Todos los adultos mayores al momento de que se incorporan al programa, nombran a un representante que les asiste en los diferentes procesos. Entonces, en este llamado que estamos haciendo para no desgastar a esta población, sí para nosotros es mucho más recomendable que primero acuda el representante, constate si su familiar, si su amigo, su conocido está en ese listado de los que tienen que actualizar algún tipo de documento en nuestro expediente. Que son esos 138.000. Así es, y ya a raíz de ello, poder ahora sí ya movilizar al adulto mayor con cuatro documentos importantísimos que debe tomar nota tu auditorio y que estamos listos. Y que muy puntuales los comento. Uno de ellos, la credencial para votar, puede ser INE o IFE. Otro de ellos, el CURP. Aquí hago un paréntesis para comentar que en años anteriores, algunos adultos mayores no se les pedía en ese entonces el CURP. Ahora ya es obligatorio que el expediente tenga contenida la clave CURP, porque para nosotros es muy importante con esa clave realizar compulsas con otros programas. Otro documento que deben de llevar es el acta de nacimiento y también un comprobante de domicilio que por favor no sea mayor a 90 días. Estos cuatro documentos, Trini, tiene que llevarlos el adulto mayor en original y en copia. ¿Una sola copia? Una sola copia. Y también les pedimos mucho a todo tu respetable auditorio que lleven un número telefónico para poderlo tener nosotros de contacto del adulto mayor. Puede ser un número fijo o puede ser un número móvil. Entonces, estos cuatro documentos, Trini, a partir del día de mañana hasta octubre, nos hemos puesto esa meta para actualizar el expediente de estos adultos mayores que en un filtrado que hemos realizado, pues hemos encontrado algunas inconsistencias que ameritan hacer una revisión para poder transitar a un esquema donde el padrón sea más fidedigno, tenga información más consistente y nos sirva para dar otros procesos más adelante en este programa tan importante. ¿El acta de nacimiento también tiene alguna cierta...? Que sea reciente, por favor. ¿Tres meses reciente? Sí, tres meses, este acta de nacimiento. Pues bueno, yo creo que ahí está ya la invitación a todas las personas que tienen este, que ya tienen este programa. Así es. Que ya son beneficiarios. No es para nuevas inscripciones, no, no, no. Es para actualizar. Así es, que son beneficiarios. Aquí, este, algo muy importante que hay que señalar a tu auditorio, que tenemos 20 ventanillas en el estado a las cuales pueden acudir a realizar esta actualización de datos. En la zona metropolitana tenemos, obviamente, la mayor concentración de esta población. Tenemos nueve ventanillas a disposición. Me permito, a grosso modo, pues, darles mención. En Zapopan hay tres ventanillas. Una a espaldas de la unidad basílica, en el andador Cristina Peña. Otra la tenemos en Cruz Verde, Las Águilas. Otra de las ventanillas la tenemos en la Plaza Temajac, en el mero centro, en la Avenida Hidalgo. En Guadalajara tenemos otras tres. En la propia delegación, que es Lerdo de Tejada, número 2466, tenemos otra ventanilla en Palacio Federal, alcalde número 500. Una ventanilla más a espaldas de la Central Vieja, donde está el área de desarrollo social del Ayuntamiento de Guadalajara. En Tlaquepaque tenemos una ventanilla en el DIF Tlaquepaque, por la calle Santa Rosalía, en Tonalá, en el mero centro, sobre la calle Morelos, número 153. Y en Tlajomulco de Zúñiga, la novena ventanilla, que está sobre la calle Independencia, número 97. Entonces, a cualquiera de esas nueve ventanillas para tu público del área metropolitana que puedan acudir el día de mañana con esta documentación. Y preferentemente, lo reitero, que primero sea el representante para que constate si dentro de ese listado está su interesado para realizar esta actualización ante la Sede Sol. Bien lo dijiste, solo beneficiarios del programa más de 65 de la Sede Sol. Hay que recordar que el gobierno del Estado tiene también un programa de apoyo al adulto mayor, pero eso lo pueden identificar muy fácil en su tarjeta. Su tarjeta dice Bienestar. Eso no es necesario que acudan a estas ventanillas. Solo Sede Sol, más de 65. Excelente. Uriel Becerra, Rodríguez, muchísimas gracias. Al contrario, Trini, para servirte.